hola chicos y chicas estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos con mario hola hoy vamos a hacer un construcción versus construcción vamos a ver que sale mejor que vamos a hacer bueno vamos a poner el cronómetro cada uno a sus lados por aquí nos miramos mario vete mayor que grita para hablar vale voy a poner cronómetro te aviso no construya una monguz puedo coger los materiales ya o no? no, no vale, ya tengo más tío a recolación y más papi fue y más papi fue 3, 2, 1, ya cojo las cosas, a ver una monguz vale, mario vete estás en el sofá que no te estoy viendo te lo juro vale yo voy a estar mirando para allá así que voy a hacer esto aquí y ahora voy a poner esto tal que así y esto va a hacer una pierna ahora tal que así vamos ahora te abajo por ejemplo así y vamos y así, no voy a poner en normal así, así, así vale, 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 seguimos, seguimos ta, 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 pa, pla, pla, pla vale, ya tenemos una pierna hecha 15 minutos a mí sí si nos añadimos tiempo esto, eh sí, sí claro, cuando llegue el tiempo te para esto lo quito, la esquina vamos para arriba voy a hacer aquí esto para saber la altura la que está, vale vale, perfecto te dejo esto así y vámonos así 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 y así vale, ya tenemos hecho vamos a hacer la entrepierna así y así y así ya a lo mejor así o como sabe, como sabe, como sabe ta, ta ta, ta claro pam, pam, pam vale vamos a empezar rellenando por aquí vamos a empezar así yo creo que vamos a tener que tener mucho tiempo detrás ¿qué va? no, mucho no quedan 10 minutos todavía ¿bien? sí y yo he hecho una pila pues yo voy bien no voy a los helicópteros ah, chicos si no lo sabéis en nuestro pueblo está ardiendo la montaña entonces hay muchos helicópteros el fuego de mi hija, ¿vale? y de la oriente grande y de la oriente de la torre ah, ah bueno, la oriente de la torre me llegó sí, sí ha llegado más o menos esta altura ¿qué va? sí varios, seguro que lo está haciendo del mismo color que yo ¿qué color está haciendo? ah hostia, me falta por coger un material aquí, vale yo te digo una pista de un color del sol una de los colores ¿rojo? no amarillo ¿te la torre me la ha hecho amarillo? ¿eh? ¿te la torre me la ha hecho amarillo? yo rojo ¿qué rojo es más típico? ya creo que yo después lo voy a añadir ¿qué tal es? y la patria es canina que eran 10 minutos todavía ¿todavía? sí voy a dejar aquí el paseo 2 ¿no? ¿eh? Ahí Yo estoy haciendo... Vale, gente, vamos a rellenar por aquí atrás Por delante tiene menos forma que un gato, pero bueno Vale ¿Qué? ¿Cómo va? Bien Yo creo que va a ganar tu vídeo Pero vale, cuando ronda, ¿no? Tía, el mío está, es una mierda Es que no sé, 15 minutos, a lo mejor, 7 minutos, ¿qué? Yo ya lo he terminado Yo lo que estoy viendo es darle... Cambiando un poquito Hostia, cómo cambia Si lo pongo así Yo lo bajaría un poquito, ¿no? Esto aquí, creo que lo... Yo creo que aquí lo bajamos Si, voy a bajar Papá No sé por qué se votan los... Los suscriptores pero los comentarios, ¿eh? Así que es una mierda Imagínate el mío ¿Va a ganar tú? Sí ¿Y ese qué? Más claro que... Si es que ya se me ha hecho así, me fría Pues yo ya he terminado Pues yo no Yo no he terminado No voy ni por la cabeza No voy por la cabeza No voy por la liga Como lo llaméis Vale Si no tengo apuntes, he pasado el me del límite ¿Del límite no vale pasarte? No, he pasado apuntes Pero yo me he bajado Ah, vale ¡Cinco minutos! Me ha ganado cinco Yo voy a perder Te has visto el verbo que yo he hecho ¿Has terminado? No ¡Hostia! Pues te quedo cinco minutos Y como yo ya he acabado No se me añade tiempo Porque si ha acabado uno No se añade Si no ha acabado ninguno No se añade tiempo No he ganado cinco minutos creo que no me da tiempo hacer lo que quiero hacer pues Mario, si no te da tiempo de terminar yo tengo una idea que podría hacer hostia, de haber hecho la verdad yo me hubiera tardado menos y me estaría dando tiempo a hacer esto hostia, que parecía eso, Mario, y grita pa' hablar ¿qué? que va a ganar tú no, va a ganar tú va a ganar tú va a ganar tú 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 to tú 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 устia, tres minutos ya voy a perder No, yo sí que voy a perder, no me da tiempo Bueno, voy a estar aquí en la conversación Yo paso desde la cabeza porque voy a perder Mario, pero yo no he terminado Te voy a añadir tiempo porque yo me falta una cosa por hacer Pero una cosa, a mí me faltan miles Si te soy sincero, tú vas a ver Dos minutos, venga, dame tiempo Gente, no me va a dar tiempo, ¿eh? En el vídeo que también hice de 12 construcciones con Reddy No me dio tiempo a hacer lo que estoy haciendo tampoco Así que... No, era un McDonald's Pero está haciendo la misma cosa Lo voy a dejar como lo deje en el McDonald's Me da tiempo Minuto 15 ¿Ya ha dado? No, queda un minuto Digo, solo lo relleno, pero no se ve Un minuto Va a ganar tú Que de coña no va a dar tiempo Se me da, me da 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡No! ¡Mano! ¡No! ¡Sí! ¡Mario tiempo! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡No, no! ¿Dónde queda? ¡No, no, no! ¡Mero el tuyo! Sí, sí, pero no vale que construya ¿Dónde va? ¡No estoy construyendo! A ver Ya ha terminado el tiempo No voy a construir Que no voy a construir 3 Sí, pues déjame que vea Vale, primero Vamos 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 al spawn Vale Vamos a empezar viendo el mío Bueno, estamos viendo un poquito ya El mío Que ha sido la poquería Bueno, vamos a verlo Aquí tenemos mi Among Us Le he hecho el suelo Es que le quería hacer el frontero Pero no me ha dado tiempo Está guapo ¿Por qué te lo he hecho eso? Bueno Nice Nice, nice Y ahora vamos con el de Mario Que ha sido una completa porquería Y aquí está ¿Eh? Ha empezado muy bien Y terminó de cortar Ya es hora de dormir Tres, 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 tres ¡Suscríbete! 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 Hemos hecho que te esperes ¡Ni caso! Pero hasta eso que te esperes para quedarnos con el sitio exacto ¡No! Ahora puedo ir a hacer mierda, coñé Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video